hola qué tal espero que se encuentren bien y nuevamente estamos en la cocina de mimi esta vez voy a hacerles una barbacoa de puerco por supuesto al estilo mimi yo compré carne de puerco espinazo y costilla y un poquito de pulpa todo es de puerco todo viene aquí revuelto combinado ya pedí que me lo cortaran en trozos pequeños lo voy a lavar y lo voy a reservar para que escurra el agua mientras les voy mostrando qué ingredientes necesitamos vamos a necesitar aquí tengo chile guajillo chile ancho un poquito de chile mora por aquí en el chilito mora porque lo quiero un poco picocito chile pasilla estos chiles los vamos a asar por aquí también tengo cebolla ajos achiote del achiote no le voy a poner todo solamente la mitad tengo canela tengo comino pimienta negra un poco de orégano tengo por acá unas hojitas de aguacate y mi hoja de plátano y ya está aquí la vaporera lista esperando para agregarle todo lo necesario para esa deliciosa barbacoa de puerco vamos a comenzar por asar nuestros chilitos yo los lavo ya que los terminé de asar para que se puedan asar muy bien así que vamos a comenzar lo único que le voy a retirar va a ser el rabito esos palitos se los voy a retirar y le voy a dejar la semilla voy a licuar con todo antes de asar los chiles voy a pasar en mi comal la hoja la voy a pasar para que se pueda ablandar y pueda estar trabajable recuerden pasar la hoja por un comal y va a ir cambiando el color miren nada más y así se va a ser más manejable no tienen que tardar mucho en el comal solamente irle dando una pasada conforme va cambiando el verde van moviendo su hoja de plátano los chiles los pueden asar así enteros o los pueden cortar en trocitos como ustedes se acomoden ya saben al final los vamos a lavar para poder licuarlos y que no se les vaya a quemar porque si no va a amargar vamos a asar también nuestros condimentos le puse también pimienta gorda y clavo creo que no se los había mencionado la canela el comino la pimienta negra el ajo la cebolla lo vamos a asar y también lo vamos a licuar junto con nuestros chiles ya que lavamos los chiles vamos a agregar las especies ajo y cebolla que asamos y el trozo de achiote recuerden que les dije la mitad de la barrita y sal ahora si vamos a licuar solamente con agua se me estaba pasando comentarles que le agreguen orégano por favor vamos a licuar muy bien porque no vamos a colar ya está listo nuestro adobito para nuestra barbacoa de puerco vamos a empezar a preparar la vaporera ya tenemos la carne limpia la puse en una cacerola le voy a vaciar el adobo para que se empiece a marinar con las manitas limpias vamos a ayudar a la carne a que se unte bien de nuestro adobito lo vamos a dejar media hora ahora sí en lo que preparamos nuestra vaporera prueben que haya quedado bien de sal por favor recuerden que ya después no le vamos a poder agregar así que es el momento de hacerlo ya saben vamos a agregar agua hasta la marca ahora vamos a poner encima la rejilla ya que pusimos la rejilla vamos a empezar a acomodar la hoja de plátano recuerden que tiene que estar con suficiente para que a la hora de agregar la carne con el adobo no se vaya a estar derramando todo el adobito ya está lista mi vaporera y encima le puse unas hojas de aguacate ahora si voy a empezar a acomodar la carne recuerden que ya debe de ir enchilada ya la dejamos marinando aproximadamente media hora si ustedes quieren dejarla más tiempo pueden hacerlo vamos a agregar toda toda la carne y al final vamos a agregarle el adobito que quede encima y agregamos la carne con el adobo ahora vamos a poner encima otras hojas de plata de aguacate perdón y vamos a tapar con las mismas hojas de plátano ahora sí vamos a cubrir bien bien para que esta carnita esta barbacoa de puerco se cosa solamente con el vapor ya está lista vamos a taparla y vamos a poner al fuego al principio si pónganle fuego alto por favor en cuanto veamos que empiece a hervir el agüita le bajamos a fuego medio ya pasó una hora después de que puse la carne la vamos a checar para ver qué tal va con mucho cuidadito no se vayan a quemar con el vapor por favor recuerden que al quitar las hojas al ir haciéndolas a un lado va a salir el vaporcito así que por favor no se me vayan a quemar esas manitas de verdad que me gustaría que sintieran este aroma es espectacular muy muy delicioso hay unos pedacitos que si se sienten todavía un poco duros así que lo voy a dejar media hora más vamos a tapar otra vez vamos a poner otra vez las mismas hojas encima y vamos a cerrar por favor de verdad que el sabor es espectacular anímense a hacer esta rica barbacoa de puerco está riquísima eh pero siempre recuerden seguir las instrucciones que yo les doy porque si omitimos algo si puede afectar el sabor un poco y no saber tal cual yo se los digo así que vamos a esperar media hora más vamos a taparla otra vez pues ya estuvo más que lista esta rica barbacoa de puerco de verdad que tiene un sabor espectacular anímense a hacerla en casita para su familia de verdad que les va a gustar tengan cuidado de no quemarse con el vaporcito por favor porque si este en cuanto estamos quitando las hojas si de repente sale y si corremos el riesgo de quemarnos ahora si que no nos queda más que disfrutarlo con unas ricas tortillitas este delicioso guiso quedó picocita pero un picoso comible aun así si ustedes quieren pueden hacer unas cebollitas con unos chiles manzano con limón y sal para acompañar esta delicia unos chiles en vinagre pero yo creo que así es más que suficiente miren hizo caldito no este no está tan aquí arriba se ve como si estuviera muy muy espeso el chile pero no si queda un poco este caldosito también ahora si vamos a disfrutar ya la carne ya está suave pero quiero aprovechar para darle las gracias que continúan en la cocina de Mimi y no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que les estén llegando las notificaciones yo ya hice mis cebollitas con chile manzano y limón y sal pero como les dije esto es opcional miren nada más que delicia jugosita bien enchilada y la carne muy suave de verdad que agarra un sabor súper riquísimo los condimentos la hoja de plátano la hoja de aguacate todo le dio un sabor espectacular y esa combinación de chiles con el achiote con los condimentos de verdad que anímense a hacer esta rica barbacoa de puerco gracias por estar en la cocina de Mimi